Hola, un agradecimiento muy especial a todos los que siguen este canal. Hoy les traigo una nueva recopilación de relatos de terror compartidos en las redes. Son cuatro relatos que nos hablan de lo que pasa cuando personas que han muerto siguen penando en este mundo por una u otra razón. LA SEÑORA DEL ASIENTO TRASERO La siguiente historia la escuché un fin de semana de aquellos en que luego de comer la familia se queda hablando de uno y otro tema, hasta que salió el de los fantasmas y muertos. Uno pensaría que cosas como esas sólo las puede leer o escuchar que le pasan a personas dejanas, pero en este caso fue a un familiar cercano de mi esposa y es realmente aterrador lo que nos contó. Hace unos años, luego de mucho esfuerzo, logró reunir para comprarse un auto usado. Luego de haber buscado varias ofertas, hubo una que se veía bastante bien, tanto en precio como en su estado general. Sólo tenía un pero, una extraña mancha en el asiento posterior, la cual según el dueño se había producido por un derrame de comida y que no alcanzó a limpiarla a tiempo y así quedó percudida. Quiso revisar el auto con su mecánico de confianza, quien le dijo que el carro estaba en perfecto estado y que el precio que pedían por él se le hacía muy bueno, que no perdiera la oportunidad, que lo de la mancha se podía lavar o cambiar el asiento sin ningún problema. Una vez que compraron el auto lo disfrutaban tanto que la mancha se les había olvidado, era tan cómodo poder ir a cualquier lugar de la ciudad y los fines de semana a pasear. Y fue precisamente en uno de esos paseos de fin de semana que empezaron a ocurrir estos extraños eventos. Nos contó que aquella vez estaban conduciendo en la carretera. Una de sus hijas lleva en el asiento trasero. Como era común en los viajes se había quedado dormida. De pronto empezaron a escuchar que entre sueños balbuceaba y se quejaba por algo. Ella junto a su otra hija que venía a su lado se rieron pensando que estaba soñando o algo así. Pero al ver que continuaban las quejas le dijo ¿Qué te pasa? ¿De qué te quejas? La respuesta la dejó helada. Es que me están tirando del cabello, ya dejen de hacerlo, no es gracioso. Y cómo no se iba a quedar helada si su hija atrás venía sola. Fue ahí cuando levantó la mirada al espejo retrovisor y la pudo ver por primera vez. La describió como una mujer madura de unos 50 años tal vez, muy pálida, con el rostro profundamente triste y el cabello alborotado. Estaba sentada junto a su hija, precisamente en el sitio que el asiento tenía la mancha. Obviamente el susto fue tremendo, tuvo que frenar casi a raya y cuando volteó a ver a su hija ya no estaba esa extraña señora. Tuvieron que bajarse del auto y descansar un momento para poder tranquilizarse y en cierta forma convencerse de que sólo había sido una visión o algo así por el cansancio de manejar. Ya más tranquilas pudieron regresar a su casa con mucho temor, pero sin ninguna otra novedad. Ya habían pasado unos meses de aquel incidente. Una noche fueron invitados a una fiesta, donde acudieron con su esposo. Todo fue bien, aunque a él se le pasaron un poco las copas y ya de regreso a casa tuvieron que dejarlo recostado en el asiento trasero, ya que no lograron despertarlo. Dejaron la ventanilla un poco abierta que no fuera a faltarle el aire. Lo cubrieron con una manta y se fueron a descansar, dejando el auto con las puertas cerradas. A la mañana siguiente, cuál fue la sorpresa, que al ir a ver a su esposo, lo encuentra empapado de sudor, tiritando y con la cara rasguñada. Lo despertó y lo metió rápidamente a la casa para cambiarle de ropa y abrigarlo. Luego de un baño caliente, ya más tranquilo, él les contó que había soñado que iba en la parte de atrás del carro, que una señora lo atacaba sin ninguna razón y le había rasguñado la cara y que por más que se defendió no pudo hacer nada hasta que chocaron el vehículo y perdió el conocimiento, que no recordaba nada más hasta que ellos fueron a verlo y lo llevaron dentro de la casa. La siguiente ocasión fue un sobrino quien la vio. Fueron al centro comercial, estacionaron el vehículo y ya cuando habían bajado todos y se dirigían a la entrada, el sobrino volteó y vio a una señora sentada en el asiento trasero y dijo, tía ¿quién está en el carro? Hay una señora extraña ahí adentro, pero cuando todos voltearon no vieron nada, sin embargo la descripción que dio de la señora coincidía con la que ya habían visto antes. En vista de todo lo que había pasado, un día decidieron sacar el asiento trasero para tratar de lavar la mancha que tenía, pues pensaron que podría tener relación con esa aparición. Hicieron su mayor esfuerzo por limpiarla, pero apenas lograron quitar algo de ella. La dejaron dentro de la casa que se dejó de cara y ahí pasó algo muy extraño. La puerta de la entrada se cerró bruscamente. La señora se desmayó. El esposo tuvo que abrir la puerta a la fuerza para poder auxiliarla. Después de eso, ese mismo día el esposo cayó enfermo con fiebre y malestar en el estómago. No atinaron más que sacar el asiento y volverla a colocar en el auto. Y al día siguiente todos se sintieron mejor. Después de todos estos eventos, lo que suponen es que esa mancha se debe a que alguien murió en ese auto o que usaron el auto para trasladar su cadáver. Lo último que nos contaron es que llevaron a bendecir el auto. Al parecer, eso ha tranquilizado al ente. Al menos por ahora. La tía Hay ocasiones en que familiares fallecen sin poder despedirse y encuentran la forma de hacerlo. José nos comparte una vivencia acerca de esto. Hace tiempo, corría el año de 1993, viviendo ya en la capital fui de visita a la casa de mis padres en Puebla. Al bajar de la central de autobuses me encontré a una tía de parte de mi madre. Vaya sorpresa, me comentó. Me preguntó de dónde venía. Le dije que de la capital y que a dónde iba. Le comenté que a casa de mis padres. Aclaro que a mi tía tenía como ocho o nueve años de que no la veía. Y me acompañó hasta casi llegar a la casa de mis padres. Me despedí y ese día hacía calor, pero sus manos estaban heladas. Recuerdo que dijo, mañana ve a mi casa. Voy a hacer chocolate y habrá pan de yema. Sabía que me encantaba ese sabor de Oaxaca. Claro que sí, tía. Mañana nos vemos, le dije. En fin, llegué con mis papás y me recibieron. Les comenté lo de mi tía y mi mamá me preguntó que cómo era posible. Yo obviamente le dije que acabo de verla. La describí como iba. Vestida con flores, un mandil, zapatos de tela cafés, su pelo rizado. Se quedaron viéndome y no me creyeron. Yo les pregunté que por qué y me dijeron que no era posible, ya que ella tenía quince días de haber fallecido. Les conté que me dijo que mañana me esperaba con chocolate y pan. Así que al otro día, como a las nueve, le pregunté a mi mamá dónde vivía mi tía. Ella tenía curiosidad por lo que le había dicho. Entonces fuimos a su casa. Sorpresa mía, en la entrada había un moño de luto. Tocamos a la puerta y abrió una prima de mi mamá. Saludamos y luego nos comentó. Fíjate que anoche en sueños vino mi mamá y me dijo. Prepara el chocolate y saca el pan de yema, porque vienen visitas. Y mira, estás tú y mi sobrino. Quedamos asombrados y obvio un pequeño escaldofrío me dio. Mi madre me dijo, tal vez se quería despedir la tía. En fin, fue algo muy curioso en mi vida. La abuelita Milly nos comparte una de sus experiencias que ella considera paranormal. Yo tenía nueve años y concurrí al colegio. Mi abuela había fallecido un año atrás, alrededor de 2008. Una mañana yo estaba durmiendo en mi cama, cuando me despierta una caricia en la mejilla y una voz que susurra mi nombre. No le di importancia y seguí durmiendo. Al poco tiempo me volvió a suceder lo mismo. Pero esta vez sí me desperté. Y cuando abrí los ojos pude ver cómo había una figura de mujer, de pie, en frente de mi cama. Me restregué los ojos, por si era solo producto de mi imaginación. Pero no. La figura seguía ahí de pie. Pero al cabo de unos segundos se desvaneció como si nada. No lo vi raro, ya que estaba aturdida porque recién me despertaba. Así que me acomodé y seguí durmiendo. Al cabo de diez minutos, más o menos, entró mi mamá a llamarme para que me levantara. Y le pregunté si ella había entrado a mi pieza hace un rato. La respuesta me dejó atónita. Me dijo que no. Que ella recién se levantaba. Que se había quedado dormida. Desde ese día me sentí observada cada vez que iba a dormir. Y otro detalle. Soñaba muy seguido con mi abuela fallecida. En los sueños ella me acariciaba y decía mi nombre. Les dejo a su criterio si creen que fue una manifestación de mi abuela, o fue solo producto de mi imaginación. Bruno Josefín Hemos escuchado historias de personas fallecidas, que al parecer siguen penando en este mundo. ¿Pero qué pasa cuando es una mascota la que lo hace? Esta es una historia de esas. Todos los que hemos tenido perros sabemos que al ser su vida relativamente corta, duele mucho cuando parten de este mundo. Bruno era un perro que lo tuvimos desde cachorro, hasta ya muy viejito, cuando las fuerzas ya no le daban más y se empezó a enfermar. Así que tuvimos que dejarlo ir para aliviar sus dolores. Quisimos enterrarlo en un lugar tranquilo, para honrar su memoria y toda la felicidad que nos dio en vida. Así que lo llevamos a un terreno que teníamos en las afueras de la ciudad. Cavamos un agujero lo suficientemente grande y profundo, y con mucha tristeza y lágrimas en los ojos, lo depositamos al fondo. Cubrimos el sitio con tierra y luego una gran roca, y así lo dejamos descansar en paz. Ese día, mientras lo enterrábamos, pudimos escuchar en la casa que estaba junto al terreno que había una discusión. Niños llorando, y se escuchaban los gritos de una mujer y de un hombre evidentemente con voz de borracho. Parecía que iban a llegar a los golpes por lo que se escuchaban. Gritamos que llamaríamos a la policía, y con eso cesaron los gritos. No quisimos meternos más en el asunto y nos fuimos. Como una semana después fuimos a visitar el terreno, a regar unas plantas que teníamos ahí. En eso estábamos cuando escuchamos que en la casa de al lado donde hubo aquel escándalo, unos niños jugaban y reían como no lo habíamos escuchado nunca. Esa vez decidimos pasar a saludar al ver tanta alegría en la casa. Nos encontramos con la señora y dos niños. No estaba el esposo. Fueron amables e iniciamos una conversación. Nos agradeció por lo de aquella vez que gritamos que íbamos a llamar a la policía, pues eso en algo había tranquilizado a su esposo. En ese momento su semblante cambió un poco. Se puso algo seria y nos dijo que algo muy extraño había pasado ese día por la noche. Su esposo continuó bebiendo y se estaba poniendo nuevamente algo violento. Entonces empezaron a escuchar un ladrido muy fuerte afuera de la casa. Era realmente ensordecedor, al punto que el señor no lo soportó y salió a ver qué pasaba, dispuesto a espantar al perro. La señora quiso salir tras el hombre, pero la puerta se cerró violentamente. Pudo escuchar como los ladridos del perro se hacían cada vez más fuertes. Incluso parecían rugidos de una criatura desconocida. Quiso salir a ver qué pasaba, pero la puerta no se abría. De pronto el silencio reinó el lugar. Se abrió la puerta y entró el esposo con el semblante pálido, el rostro desencajado. Se había mojado los pantalones y tartamudeando le dijo que el perro se había parado en dos patas y le había hablado diciéndole, si vuelves a maltratar a tu familia y llegar borracho, te las verás conmigo. Se tiró al piso y le pidió perdón a su esposa por todo lo mal que se había portado. Desde ese día cambió mucho. Se hizo muy responsable y dejó de beber. Es más, por eso no estaba en la casa en ese momento, ya que estaba trabajando. Lo extraño es que la señora dice que se asomó por la ventana y alcanzó a ver al perro. Y lo describió tal cual como era mi Bruno, de un tamaño mediano, de dos colores e incluso, dice, que lo vio caminar con dificultad, como un perro viejito y que se dirigía hacia donde estaba nuestro terreno hasta que se perdió. Luego de escuchar lo que nos contó la señora, nos fuimos a casa con una sensación extraña, pensando en la posibilidad de que nuestro Bruno haya sido quien ayudó a esa familia. Si han llegado hasta aquí, gracias por apoyar este canal y espero que lo sigan haciendo. Se vienen leyendas de muchas partes del mundo y por supuesto más relatos de terror. Si aún no son parte del canal, suscríbanse para disfrutar más de este contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!